Somos la búsqueda de una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso Y a todo el que veía su noticia le anunciaba Y cuando anochecía regresaba sudoroso Junto con sus amigos su noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? Jesús con su noticia los caminos recorrían Tres años eran pocos para el fuego que llevaba Los cerros y los valles a pie los caminos caminaba Y con su gran noticia los lagos navegaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por el cumpleaños de Fernando Velasco Jaime. Por el cumpleaños de Laura Chacón Ramírez y su salud en este difícil momento. También por el cumpleaños del Padre Luis Merchal y por su salud. También por el eterno descanso del Padre Steven, del Padre José Roberto Arellano, de Filomena Muñoz, viuda de Caña, dos días del novenario, de Eliazar Rosales Pérez, cuarto día del novenario, de Nancy Coromoto Colombo de Ramírez, dos meses, por Antonio Ramón Pernía Pérez, por Alicia Sierra, viuda de García, por Emily María Jiménez Becerra, por Elsa Inés Belandria, por Anunciación Orduz, por Elsa Roja, por Pedro Contrera, cuatro meses, por Bárbara Rita de García. También por el alma de todas las benditas ánimas, y especialmente la más olvidada. Por todos los sacerdotes que padecen el COVID-19, por todos los enfermos, por la doctora Luis Carreño, por la salud y el bienestar de José Hernández Becerra y Alba de Becerra, por la salud de Zayda Becerra y por Carlos Berlandria y por Carlos García. Y especialmente por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Oremos Escucha Señor con bondad la súplica de tu pueblo y conciernos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Apresurémonos a entrar en el descanso del Señor Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios tengamos cuidado no sea que alguno se quede fuera porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación lo mismo que a los israelitas en el desierto pero a ellos no les sirvió de nada oírlo porque no lo recibieron con fe en cambio nosotros que hemos creído ciertamente estaremos en aquel descanso Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo ya que al hablar del séptimo día la escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo y en el pasaje que estamos hablando afirma que no entrarían en su descanso Apresurémonos pues a entrar en ese descanso no sea que alguno caiga en la infidelidad como les sucedió a los israelitas Palabra de Dios Que alabamos Señor No olvidemos las hazañas del Señor No olvidemos las hazañas del Señor Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria Cuanto nos han narrado nuestros padres nuestros hijos lo oirán de nuestra boca No olvidemos las hazañas del Señor Que ellos también lo cuenten a sus hijos para que en Dios coloquen su esperanza Cumplan los mandamientos del Señor Y no echen al olvido sus hazañas No olvidemos las hazañas del Señor Que no vayan a ser como sus padres generación rebelde y obstinada Inconstante de corazón E infiel a Dios de alma No olvidemos las hazañas del Señor No olvidemos las hazañas del Señor No olvidemos las hazañas del Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y es real Aleluya, aleluya Alabemos al Señor El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Marcos Cuando Jesús volvió a Cafarnaún corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se acolmeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta Mientras él enseñaba su doctrina le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla Conociendo Jesús viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico Hijo tus pecados te quedan perdonado Algunos escriba que estaban allí sentados comenzaron a pensar ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando les dijo ¿Por qué piensan así? ¿Qué más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate recoja tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados le dijo al paralítico Yo te lo mando Levántate recoja tu camilla y vete a tu casa El hombre se levantó inmediatamente recogió su camilla y se alió de allí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo Nunca habíamos visto cosa igual Palabra del Señor Estamos en la primera semana del tiempo ordinario y para muchos piensan que el tiempo ordinario es un tiempo que no le tomamos mucha atención y que la palabra ordinario significa orden y para nosotros llevar una secuencia de la liturgia especialmente la Sagrada Escritura empezamos desde el lunes leer Carta a los Hebreos y empezamos también con el Evangelista según San Marco y hemos escuchado hoy en la Carta a los Hebreos un tema muy importante que es el Día del Señor el descanso para muchos el descanso de Dios no es el descanso que vemos nosotros que pasamos un domingo cuando no se trabaja por lo menos cuando hay día feriado por ejemplo 15 mañana 15 de enero hoy 15 de enero día del profesor del maestro es un día diferente a un tiempo ordinario y el descanso de Dios no es el descanso que vemos en el trabajo el descanso de Dios tiene que ser otro tipo de descanso muchos descansamos en el Señor cuando vamos a retiro cuando estamos en la iglesia escuchamos la Eucaristía por eso el tema de hoy primera lectura el descanso de Dios y Dios descansó nos dice la Sagrada Escritura desde el principio el descanso puede ser signo de muchas cosas estar desocupado inactividad o cansancio pero nosotros no adoramos a un Dios cansado ni a un Dios cansable saía en el capítulo 40 verso 28 dice lo siguiente Dios no se fatiga ni se cansa Dios no se fatiga ni se cansa debe ser algo muy bello y profundo el entrar en el descanso de Dios no como dejar de trabajar y por eso nosotros entramos en el descanso de los creyentes el descanso es contemplar lo creado disfrutar de la presencia y la gracia de Dios esto es lo que nos narra hoy primera lectura carta a los hebreos en el evangelio de hoy vemos que Jesús el domingo fue el bautismo de Jesús y a partir de ahí empieza su evangelización su misión y todos estos días hemos visto muchos milagros de Jesús hoy vimos un milagro de fe personas que querían curarlo la fe de ellos y también del enfermo pero en nuestra clase en nuestra vida ordinaria hay personas que quieren curarnos pero hay otras personas que no nos quieren curar estamos hablando de la cura espiritual pero también estamos hablando de una cura biológica y hoy el evangelio que acabamos de escuchar vemos que hay mucha gente que nos impide acceder al perdón o a la palabra sanación se quedaron atónitos los escribas los fariseos porque Jesús antes de curarlo le perdona los pecados y en nuestro ambiente normal una persona que yo me voy a confesar para que el Señor me perdone todos mis pecados lo ve algo así como algo anormal y eso tiene que ser lo primero Jesús en sus curaciones perdona pecados pero también devuelve la salud al enfermo y por eso hay que hay mucha gente que nos impide eso nos impide perdonar y nos impide también esa palabra de sanación como lo escriba del evangelio de hoy cuenta la liberación hoy con la palabra perdón el evangelio dice viendo Jesús la fe que tenía le dijo al paralítico hijo tus pecados te quedan perdonado vemos al Señor rodeado de un gentío cuando uno escucha que apareció algo por ahí llega mucha gente la gente llega donde están los milagros pero recordemos de que Jesús todos los días hace su milagro especialmente en el sacramento de la Eucaristía hoy vemos al Señor rodeado de mucha gente se golpearon tanto que ni siquiera ante la puerta había ya sitio su corazón se deshace ante la necesidad de los otros y le procuran todo el bien que se puede hacer aquí viene la palabra perdonar enseñar y curar son tres palabras clave de este evangelio perdonar Jesús te quiere perdonar pero hay que buscarlo no esperar que tenga alguna necesidad o alguna emergencia sino que Jesús quiere perdonar tus pecados hijo tus pecados te son perdonado enseñar enseña el evangelio ayer o en estos días salía la palabra que enseñaba con autoridad quien es este que hasta los demonios le obedecen tener autoridad y también curar esa fue la misión de Jesús a este mundo curar a todos los enfermos y ciertamente le da ayuda también a los enfermos a nivel material y lo hace curando una parálisis en el fondo busca lo mejor el bien de la salva esto es lo que nos habla hoy la palabra que acabamos de escuchar que esta palabra nos ayude a nosotros a recibir el perdón no solamente en la primera comunión no solamente en los sacramentos de iniciación o en la vida matrimonial sino que Jesús quiere perdonarnos siempre recuerda lo que dice la palabra hijo tus pecados te son perdonados y también con fe no le vamos a decir vamos a decir Jesús me sana pida con fe pida con mucha devoción y seremos sanos y salvos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Oración de los Fieles Oremos al Señor nuestro Dios el Dios que nos habla y también que nos escucha por la iglesia para que permanezca atenta como Samuel a la llamada de Dios en los signos de los tiempos roguemos al Señor por los que tienen alguna noticia de Cristo y lo buscan con sincero corazón para que descubran quien es y creyendo en el le sigan roguemos al Señor por los llamados con vocación especial al ministerio sacerdotal y a la profesión de vida religiosa para que perseveren en fidelidad roguemos al Señor por nosotros que permanecemos como los discípulos aquí con el Señor para que sepamos buscarle hasta encontrarle en nuestra vida de cada día en nuestras relaciones con los demás roguemos al Señor te lo pedimos por las intenciones de Radio Natividad por las intenciones de Monseñor Mario Moronta por todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube también por el cumpleaños de Fernando Velasco Jaime y por Laura Chacón Ramírez cumpleaños y salud en este difícil momento y también por la salud y el cumpleaños del Padre Luis Merchan roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos por las almas más olvidadas por el alma del Padre Steven del Padre José Roberto Arellano de Filomena Muñoz Viuda de Caña de Eliazar Rosales de Nancy Coromoto de Antonio Ramón Pernía de Alicia Sierra Viuda de García de Emile María Jiménez Becerra de Elsa Inés Belandria de Anunciación Orduz de Elsa Roja de Pedro Contrera y Bárbara Rita de García roguemos al Señor por la salud mundial por la salud de todos los sacerdotes que padecen del COVID-19 por todos los enfermos por la doctora Luis Carreño y por la salud y bienestar de José Hernández Becerra y Alba Becerra con la salud de Sandia Becerra de Carlos Belandria y Carlos García roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador y este vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos queremos cambiar con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar orar hermanos para que este sacrificio mil vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor acepta Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo nuestro Señor por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermano este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su auxiliar con alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestro hermano del padre steven del padre jose roberto arellano de filomena de eliazar de nancy de antonio ramón alicia emily de elsa anunciación elsa roja pedro contrera y bárbara rita que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consenu la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tu que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena señor no estoy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no estoy digno el pecado no estoy digno la paz y la paz Amén. Amén. A veces, en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz. Me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres donde estás. Es ese el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad. Porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. A veces, me contas que estás perdido, que no encuentras el camino, que te devuelva la fe. Me dices que Dios está muy cerca, y no sabes acercarte, quieres que se acerque. Ahora que ya te encontré de nuevo, al Señor que me guía y que me enseña a amar. Te invito a que intentes encontrarlo, verás que no está lejos, y que te espera ya. Y tú también has de escuchar la dulce voz, que te hablará llena de amor. Es la voz de nuestro amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. Y tú también has de escuchar la dulce voz, que te hablará llena de amor. Es la voz de nuestro amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que te dice que Dios será siempre nuestro amigo. El momento de acción de gracia, donde alabamos y bendecimos a Dios por la Santa Eucaristía, te damos gracias por lo que lo hemos recibido sacramentalmente, y por nuestros hermanos que nos escuchan por Radio Natividad y hacen su comunión espiritual. Gracias Jesús por tu descanso, porque nos permite adorarte, alabarte y bendecirte. Y te pedimos también que nos sane, que nos perdone todos los pecados, y que nos sane también del cuerpo, de las dolencias, de las enfermedades. Pasa tu mano sanadora sobre cada uno de nuestros hermanos enfermos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh muy buen Jesús, óyenos. Señor, dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y para él, y para él, y para él. Descansen en paz. Amén. Oremos. Amén. A quienes alimentados con tu sacramento, concedele, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Gracias a Dios. Eternamente gratitud tendré. ¿Cómo he de pagarte, Dios, Tanto bien que me has hecho? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.